¿Qué es el carabinero? Bueno, el carabinero se constituye a verificar una riña que se está gestando en la vía pública. Al momento de llegar el carabinero se percata de una persona lesionada, mantenía lesiones en el cuello y en la cabeza por cortes punzantes, por un arma blanca. En el mismo lugar se encontraba la persona que agredió a la víctima. Esto se indicaba por los mismos testigos que se encontraban en el lugar. El carabinero procedió a la detención. En estos momentos nos encontramos a la espera de las instrucciones por parte del fiscal de turno y esta persona se encuentra detenida por homicidio frustrado. Este vino en un contexto que esta persona, la lesionada de situación de calle y la otra persona de vestimenta punk que salió en el video, que se encuentra viralizado, se reúnen de vez en cuando en la misma plaza, los cuales mantienen ahí una conversación la cual se sale del contexto y donde lesiona la otra persona. La persona se encuentra en el hospital, siendo atendida, se encuentra sin riesgo vital a la espera de la contratación de las lesiones. Y respecto a la persona detenida, ¿tiene antecedentes? Tiene antecedentes penales, no se encuentra con ninguna situación vigente en este caso. La víctima no mantiene antecedentes penales. La víctima no mantiene antecedentes penales.